Muy buena gente de Crazy Opportunity, bienvenidos a un video más de nuestro canal En este video os voy a enseñar todas las características y funciones de nuestro smartwatch X8 Ultra Os voy a enseñar también la configuración y como la vamos a poder vincular con nuestra aplicación WearFit Pro Y también vamos a ver todo el apartado de llamadas telefónicas, notificaciones de Whatsapp, Instagram, etc Así que vamos allá Vale chicos, os voy a hacer un unboxing rápidamente para que veáis todos los accesorios que trae nuestro smartwatch X8 Ultra Fijaros que esta es la caja, la presentación es bastante bonita Como veis aquí nos aparece la aplicación WearFit Pro que es la que nos tenemos que instalar y vincular con nuestro smartwatch que os voy a enseñar a continuación Por una parte aquí tenemos la base de carga de nuestro smartwatch y como veis el cable es bastante largo Simplemente colocamos el smartwatch directamente en la base de carga y el puerto USB a cualquier ranura USB o directamente a la corriente a través de un cable conector Y así poder cargarlo Luego fijaros que las correas son intercambiables Por defecto tenemos estas correas de aquí que son de color negro y tiene como este diseño curvo que lo podemos cambiar pues por correas de otro material o de otro color Esto ya depende del gusto de cada uno Y luego aquí por último nos aparece lo que viene siendo el manual de usuario De acuerdo, donde nos aparecen pues las especificaciones acerca del smartwatch Como veis nos viene en inglés y en chino, de acuerdo Pero no os preocupéis que aquí no va a hacer falta leeros este smartwatch, las características y las funciones porque lo voy a explicar todo a continuación Ahora sí que sí os voy a enseñar todas las características y funciones de nuestro smartwatch Vamos a ver a continuación todas las características de nuestro modelo de smartwatch X8 Ultra Bueno fijaros chicos que este modelo tiene al igual que el modelo N8 Ultra porque tiene muchas similitudes que vamos a ver a continuación Si no habéis visto la review del modelo N8 Ultra en el comentario fijado en la descripción os lo dejo, vale Porque tiene muchos parecidos Fijaros que tenemos dos botones en nuestro lateral derecho ¿Para qué sirven estos botones? Pues principalmente para acceder a nuestra interfaz del menú Donde vamos a poder ampliar o disminuir la pantalla, de acuerdo Y lo mismo ocurre con este de aquí Porque también vamos a poder acceder a la interfaz del menú También podemos cambiar las interfaces, fijaros todas las que tiene, tiene cuatro en total Vale, tenemos todas estas, vale Y bueno ya no trae más por defecto Luego aquí, si hacemos clic aquí, no nos deriva a la zona deportiva Sino que nos deriva a lo que viene siendo la trayectoria de movimiento, de acuerdo Que esto lo tenemos que vincular previamente con nuestra aplicación para poder verlo Luego también vamos a poder cambiar el fondo de pantalla, fijaros Y elegir el fondo de pantalla que nosotros consideremos a través del botón circular de nuestro smartwatch También si queremos poner un fondo de pantalla en nuestra galería de imágenes Lo podemos hacer a través de la aplicación Luego si deslizamos hacia arriba vamos a poder ver el apartado de notificaciones Que os voy a explicar más adelante cómo se hace, de acuerdo Y cómo vamos a poder recibir notificaciones en tiempo real Luego si deslizamos hacia abajo tenemos este pequeño menú Donde vamos a poder ver si tenemos vinculado nuestro smartwatch El porcentaje de batería Vemos el watch call Este apartado que no sé muy bien para qué sirve Que solamente funciona para China Que bueno, que en este caso no os va a funcionar a ninguno de vosotros A no ser que estéis ahí Tenemos el apartado de NFC, etcétera Bueno, también para poder meter carteras de pagos Tenemos también aquí la función de Alipay Que lo tenemos que tener vinculado con nuestra aplicación Tenemos aquí el apartado de modo sedentario, de acuerdo Que es este pequeño icono de aquí El apartado también de música Para poder controlar, pues, subir o bajar el volumen, etcétera Luego aquí también tenemos el apartado para poder Esto es decir, levantar la muñeca Si queremos que la pantalla se ilumine cuando levantemos la muñeca También tenemos aquí el modo no molestar, de acuerdo Tenemos aquí esta función que sirve como Creo que es para el brillo automático, de acuerdo Pero esto lo que puede reducir drásticamente es la batería Yo por defecto la tengo desactivada Pero la podéis tener activada Tampoco es que lo reduzca mucho la batería, ni mucho menos Pero esto es una función que se hace de forma automática Tenemos también aquí para poder bloquear nuestro smartwatch Tenemos aquí lo que os comenté la trayectoria de movimiento Tenemos aquí el apartado de brillo Que fijaros que podemos subirlo o bajarlo En este caso se hace cada 20%, de acuerdo Ahora mismo lo tengo al 100% Tenemos este otro apartado que es el NFC Card Holder Que simplemente sirve para almacenar aquí todas nuestras tarjetas y demás Y nuestras cosas relacionadas con el NFC El apartado del despertador, si lo queremos tener habilitado Para que nos unen las alarmas o para dejarlo apagado Y para conectar nuestro teléfono y poder encontrarlo Luego tenemos otra de las funciones que tenemos aquí Si realizamos hacia la izquierda tenemos este pequeño menú Donde encontramos lo que viene siendo el código QR de la aplicación Que nos tenemos que instalar El clima que por defecto al no tenerlo vinculado con la aplicación No nos aparece Y las cuatro aplicaciones que con más frecuencia utilizamos Si realizamos hacia la derecha tenemos estas otras funciones De donde vamos a poder agregar más componentes Y añadirlos directamente aquí que os voy a enseñar a continuación Fijaros que esta es la interfaz que nos aparece por defecto Yo os voy a enseñar la interfaz esta Que aquí vamos a poder ver todas las funciones mejor De acuerdo Fijaros que tenemos por una parte Ritmo cardíaco Nos mide el ritmo cardíaco a través de los sensores que vienen en su parte trasera Todas estas mediciones se quedan almacenadas dentro de la propia aplicación Tenemos también el modo sueño Tenemos el sueño ligero y el sueño profundo Tenemos aquí la aplicación De acuerdo que aquí es simple O sea perdón Aquí nos aparece la aplicación para poder Una vez vinculada poder administrar todos los Y poder ver los casos de sedentarismo Beber agua, etc Y luego fijaros que tenemos Deportes que nos los divide En deportes de interiores Y deportes de exteriores Por defecto la aplicación WearFit Pro Y todos los smartwatches que funcionan con él Siempre las funciones deportivas suelen ser las mismas Las mismas y que son de interiores y de exteriores Por ejemplo si le doy correr al aire libre Fijaros que nos mide la cantidad de pasos Las kilocalorías quemadas La frecuencia cardíaca El número de pasos que damos por minuto El número de pasos, los kilómetros que recorremos por hora Y el cuenta kilómetros Y todos estos datos se quedan almacenados dentro de la propia aplicación Luego tenemos aquí la función de datos Donde vamos a poder ver pues los pasos que hemos dado Durante el día Las kilocalorías quemadas El cuenta kilómetros Luego tenemos aquí este barómetro Pues que nos mide básicamente Pues el barómetro y el altímetro Que no sé muy bien para qué sirve Pero bueno Si sabéis para qué sirve esto Hacedmelo saber en los comentarios Y de todas formas Voy a indagar un poco más sobre esto Porque esto es la primera vez que se lo veo a un smartwatch El N8 también lo trae, de acuerdo Pero es una función que si sabéis para qué funciona Y queréis dar utilidad Que sepas que lo trae Luego tenemos aquí la presión arterial En las mediciones Os quiero recalcar que la resolución de pantalla es bastante buena De acuerdo Luego tenemos aquí el apartado bueno de la menstruación Tenemos oxígeno en sangre También que nos lo mide Tenemos aquí la presión De acuerdo Tenemos aquí el apartado de mensajes Donde vamos a poder ver todas las notificaciones Y lo mismo ocurre con WeChat y Facebook Da igual donde cliquemos Que vamos a poder ver los mismos mensajes Luego tenemos aquí el apartado de cronógrafo Tenemos aquí el apartado de llamadas telefónicas Que como veis llegó clic No nos deja porque lo tenemos que emparejar previamente con el watch call Que lo vamos a ver a continuación Más adelante en el vídeo os voy a enseñar Cómo vamos a hacer una llamada telefónica Y cómo emparejarlo con el watch call Tenemos aquí para poder añadir despertador El apartado de clima Tenemos aquí el apartado de temporizador Tenemos el apartado de juego Que nos aparece este juego Que es bastante divertido De acuerdo Que siempre sirve uno para ver Tu daltonismo De acuerdo Es bastante entretenido este juego Tenemos aquí Fijaros todo lo que nos aparece Tenemos el control de vídeo Lo que os comenté antes Tenemos el apartado de temperatura corporal Que nos hace la medición de la temperatura corporal Tenemos este apartado meteorológico Que nos mide los rayos V Y la presión del aire Y luego como os comenté También nos aparece la trayectoria de movimiento La frecuencia respiratoria Y el azúcar en sangre Nos tenemos que descargar la aplicación De acuerdo Y tenerla vinculada previamente Para poder ver Y medir estas Estas funciones Luego como os comenté Tenemos también cámara Tenemos música Tenemos también asistente de voz Con el que podemos hablar Y preguntarle cosas Luego tenemos el ajuste Como la duración de la pantalla El tiempo de apago de pantalla El ajuste de idiomas Fijaros todos los idiomas Que trae por defecto Vale Trae unos cuantos De todas formas También cuando lo vinculas Con tu smartwatch En algunos casos De acuerdo El idioma se te cambia Por defecto Hay que cambiarlo directamente Desde el apartado de ajustes Tenemos también La configuración de la hora Tenemos el ajuste El brillo Ajustes de llamada De socorro El sonido y vibración De nuestro smartwatch Configuración De las teclas Vale Fijaros que tenemos aquí Todas estas teclas Que también las podemos añadir O sea si yo por ejemplo Añado esto Al apartado de datos Se me añade directamente Aquí al menú Luego tenemos recordatorio De salud Fijaros todo lo que tenemos Recordatorio sedentario Recordatorio de beber Recordatorio Bueno fijaros todo esto O sea está bastante Bastante complejo Si por ejemplo Queremos hacer un recordatorio De beber agua Un recordatorio Por ejemplo de lectura Simplemente lo activamos Y podemos definir Cuanto tiempo queremos Que nos esté recordando esto Ah perdón Que se me fue Luego tenemos el modo ahorro La contraseña Conectar con el teléfono Acerca de apagar Reiniciar Y restablecer Y luego por último Tenemos aquí el apartado De la calculadora Como veis es un smartwatch Bastante bastante completo De acuerdo chicos O sea trae un montonazo De funciones Si que es cierto Que nos pude explicar Para que funcionaba El apartado de barómetro De acuerdo Esto lo voy a Lo voy a Bueno si vosotros Sabéis para que funciona Y queréis dar utilidad Aquí lo podéis ver Pero si me lo podéis hacer Saber en los comentarios Lo voy a tener en cuenta Ahora si que si os voy a enseñar Como lo vamos a vincular Con nuestra aplicación móvil De acuerdo chicos Configuración de nuestro X8 Ultra Con la aplicación móvil WearFit Pro Vale Como lo tenemos que hacer Pues fijaros El nombre de la aplicación Se llama WearFit Pro Que ya por defecto Te aparece en la propia caja Lo podemos escanear A través del código QR Que nos aparece justamente Aquí En este menú desplegable Si no tenéis escaneo De código QR No os preocupéis Porque podéis entrar A vuestra tienda De aplicaciones Y buscar Por el nombre WearFit Pro Importante deciros Que esta aplicación Es compatible Con dispositivos Android De igual si tienes Un iPhone Un Samsung Un Xiaomi Un Huawei Que lo vas a poder vincular No sé si alguno de vosotros Ya conocéis esta aplicación De acuerdo Pero quiero deciros Que ha recibido Muchas actualizaciones Últimamente Bastante recientes A ver que no se me da la aplicación Ahora Ha recibido muchas actualizaciones Y todas sus prestaciones Se han mejorado un montón Fijaros la interfaz Todo lo que ha cambiado De acuerdo Os lo digo porque Esta aplicación Antes presentaba bastantes errores Todo hay que decirlo Pero ahora Ha mejorado bastante En las últimas actualizaciones Que han hecho Entonces Vosotros tenéis que instalar Esta aplicación Yo como veis Ya la tengo instalada Simplemente tenéis que habilitar Todos los permisos De darle a todo que sí Y os vais al apartado Donde pone dispositivos Y le dais aquí arriba Donde aparece Añadir dispositivos Vamos a darle clic Y aquí nos está solicitando Que encendamos el Bluetooth Le vamos a permitir ¿Vale? No encendáis el Bluetooth Y no hagáis ningún tipo De emparejamiento A seguir los pasos Que estoy haciendo yo aquí Le damos añadir dispositivos Y ahora se enciende el Bluetooth De acuerdo Y ahora volvemos a darle clic Aquí a añadir dispositivos Y ahora Nos está explorando Y por defecto Aquí como habéis visto Yo no he encendido Ningún Bluetooth Del X8 Solamente El Bluetooth Que tiene ya incorporado Está siempre encendido Y lo tenemos que vincular Fijaros que aquí nos aparece X8 Ultra Vamos a darle a conectar De acuerdo Como sabemos Que este es el Smartwatch También primero Porque el modelo Es el X8 Ultra O si no también Nos podemos ir Al apartado de ajustes De nuestro De nuestro Smartwatch De acuerdo Y ahí fijaros Que hay un apartado En el que aparece Acerca de Y si hacemos clic Aquí nos aparece el nombre El equipo X8 Ultra Y el modelo Y el modelo Pero por defecto Ya hemos visto Que nos aparece aquí Conexión exitosa Fijaros que si le doy clic Después nos lleva Al apartado De las notificaciones De acuerdo Para poder recibir Las notificaciones En este caso Fijaros que aquí Las notificaciones Yo las tengo encendidas Y tengo Habilitada aquí Por ejemplo Teléfonos SMS Instagram Gmail Facebook Os preguntaréis ¿Dónde está Whatsapp? No os preocupéis Que de Whatsapp También vais a poder recibir Notificaciones De Whatsapp Business No Esto lo voy a explicar Más adelante Lo vamos a ver Con un ejemplo real De acuerdo No me voy a detener En esto ahora Voy a darle aquí A realizar De acuerdo Aquí le voy a dar Lo sé Y fijaros que aquí Ya lo tenemos Todo configurado Pero os quiero enseñar Una cosita Fijaros que aquí aparece Y a la configuración Vamos a ir a la configuración De los ajustes De nuestro teléfono ¿Vale? Para que así podamos Tener todo correctamente Configurado En nuestro En nuestro Smartwatch Vamos a darle Go to settings De acuerdo Y aquí nos vamos a ir A parte de aplicaciones Uy que se me fue Aquí a aplicaciones Y nos vamos a ir A Wear Fit Pro De acuerdo A ver que nos aparezca aquí Vale Voy a darle click Vale Y nos vamos aquí Al apartado de Permisos Bueno notificaciones Fijaros Aquí tenéis que tener Todas estas notificaciones Encendidas Para poder recibir Las notificaciones Y luego aquí En permisos Fijaros Por ejemplo Si queréis hacer llamadas Por ejemplo La cámara Esto normalmente Viene apagado De acuerdo Esta funcionalidad de aquí Y el micrófono Normalmente vienen apagadas Y muchos preguntaréis Oye ¿Por qué no puedo Controlar la cámara? Porque tenéis que habilitar Aquí el permiso Si queréis también Almacenar los contactos Tenéis que habilitar aquí Los permisos Es importante que todas Estas funcionalidades Yo por defecto Las tengo todas activas De acuerdo Las tengáis vosotros También activas Para que así Activéis todos los permisos Y podéis utilizar La aplicación Sin ningún tipo De acuerdo Nos tenemos que ir Aquí el apartado De notificaciones Bueno esto Esto ya lo expliqué Aquí whatsapp De acuerdo Y os preguntaréis Pues se puede recibir Unas notificaciones De whatsapp Si se pueden recibir Notificaciones De whatsapp De lo que no se pueden Recibir notificaciones Es de whatsapp business Yo tengo aquí Whatsapp business En este teléfono Y no puedo recibir Notificaciones Esto es algo que bueno Que con wordfit pro No lo permite Imagino que en futuras Actualizaciones Si que lo permitirá Me acabo de enviar Unos mensajes De instagram Para que veáis Como se reciben Las notificaciones De instagram Quiero que atendáis Aquí a la pantalla Y vais a ver ahora Como se reciben Fijaros Que las notificaciones Llegan aquí Como si de un teléfono Se tratase De acuerdo Fijaros que nos llegan aquí Y aquí Entonces ahora es Como vamos a poder ver Las notificaciones Que nos envían Pues en la pantalla Principal Si deslizamos hacia arriba Fijaros que Hemos recibido Tres notificaciones Voy a darle clic Y vamos a poder leer Sin ningún problema Notificaciones También voy a hacer clic aquí Para que veáis Que efectivamente Todas las notificaciones Llegan sin ningún problema Fijaros que nos hemos enviado Esta primero Hola notificaciones de instagram Aquí pone Hola las notificaciones De instagram Se leen bien Como ves Fijaros que He puesto aquí Muchos caracteres A propósito Para que veáis Que los mensajes Se pueden leer Fijaros en un detalle Yo cuando hago clic En una notificación Y luego vuelvo hacia atrás No nos desaparece La notificación Vale Esto quiero que Bueno que lo sepáis Y aquí tenemos Notificaciones de whatsapp Perdón Pero de whatsapp business No nos permite Fijaros que aquí he puesto Un icono El icono Bueno por defecto No se ve Y tengo ya por último Último mensaje Que es este El de las notificaciones De whatsapp También puedes verlas Como veis Las notificaciones Se leen a la perfección Con el icono de instagram Y la fecha Y la persona Que te lo envió O sea Y de hecho La tipografía Y la resolución Es bastante Bastante buena Es decirlo Pero luego Cuando nos volvemos Hacia atrás Ya no nos permite Volver a leer El mensaje Lo único es eso chicos Con whatsapp business No vais a poder leer Notificaciones Pero con whatsapp normal Si las vais a poder leer Pero con instagram Y con facebook Como quiero otra aplicación No vais a tener ningún problema Ahora os voy a enseñar El apartado de las llamadas Vale chicos Vamos a ver a continuación Como configurar las llamadas Para poder realizar llamadas Con nuestro modelo X8 Ultra Fijaros que si yo por ejemplo Me voy aquí Al apartado telefónico Vamos a irnos Al apartado telefónico Un momento Para que veáis Si nos vamos aquí Y le doy por ejemplo Llamada reciente Me aparece Por favor emparejar Con el watch call Y da igual Cualquiera de las tres De las otras funciones Que cliquemos Fijaros que aquí tenemos Una que pone Claviatur Que ya expliqué antes Que bueno La traducción está mal hecha Que es la del marcador Entonces que es lo que Tenemos que hacer Fijaros que Tenemos que bajar Y deslizar hacia abajo La pantalla Y tenemos que habilitar Esta opción de aquí Vale Fijaros que ahora Ya nos aparece Encendida Porque con esta función Vamos a poder realizar llamadas Entonces yo ahora Me voy aquí A bluetooth Del teléfono De acuerdo Lo voy a enseñar a continuación Te voy a coger otro teléfono Y vamos a buscar aquí En dispositivos disponibles Vale Tenemos el watch call Hago clic aquí Y así es como Lo tenemos que configurar Si no tienes Si no tienes esta función De aquí Encendida No vas a poder conectarte Con el watch call Entonces vamos a darle A vincular Y fijaros que ahora Ya lo tenemos encendido De acuerdo Entonces si yo ahora Por ejemplo Me voy Y regreso Al apartado telefónico Por ejemplo aquí Vale Hago clic aquí Y le doy a más reciente Y fijaros que ahora Si me deja acceder Al apartado Decirles es importante Que a través de la aplicación Podemos añadir los contactos Directamente En nuestra agenda Aquí voy a hacer una llamada Para que veáis Como se escucha Os tengo que decir Que el marcador Es bastante bueno O sea Se oye Y vibra También al marcar Los números No llaméis a este número De acuerdo Que simplemente Es una llamada De prueba Vale Que lo estoy utilizando Para hacer estos vídeos Fijaros que aquí Aparece como contacto De prueba Estoy llamando Y vamos a ver Que tal se oyen Vale Ya os puedo decir Que el micrófono Es bastante bueno Porque estas pruebas Ya las hemos hecho Y las hemos realizado antes Bueno chicos Un malentendido Y la persona No me contestó El teléfono Pero ahora ya le avisé De que le iba a llamar Entonces fijaros Que así aprovecho De enseñaros esto Le voy a dar A llamar reciente Y aquí me aparece la llamada Si le hago clic Nos vuelve a realizar la llamada Y lo vamos a ver Ahora aquí a continuación Y fijaros que está llamando Ahora sí que nos va a contestar Y ahora sí que vamos a hablar Fijaros Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Aquí entrando para una reunión ahora Ah, qué bueno ¿Qué vas a hacer hoy? Nada La reunión que tengo Que es una reunión semanal Y listo Después para la casa Vale, perfecto ¿Se me oye bien al hablar? Perfecto Vale, perfecto Pues muchas gracias A ustedes, hasta luego Gracias, hasta luego Bueno, como habéis visto chicos Las llamadas se oyen perfectas Son súper nítidas Por aquí sale Lo que viene siendo El apartado de Bueno, del sonido De acuerdo Y podemos subir o bajar el volumen Pero esto lo tenemos que hacer A través de nuestro teléfono Y fijaros que aquí Quedan registradas Todas las llamadas Si tuviéramos el contacto guardado Nos aparecería Pero para que veáis Que las llamadas funcionan Fenomenalmente bien De acuerdo chicos Ya hemos terminado con el vídeo Y ahora Os voy a dar mi opinión Acerca del modelo X8 Ultra Y voy a responder La gran pregunta De si realmente merece la pena O no Bueno, no sé si habréis visto La opinión también que di Sobre el modelo N8 Ultra Porque este modelo Es que es muy similar O sea, se parece muchísimo Realmente existen pocas diferencias Que también voy a hacer un vídeo Explicándolas Y si habéis visto La opinión personal Es exactamente la misma Este smartwatch Si que lo recomiendo Porque la calidad Es bastante, bastante buena La resolución de pantalla Es muy buena Todas sus funciones Son bastante completas De hecho trae muchas funciones más Que otros modelos Ultra No traen Para hacer deporte Para medir El estado de tu salud Del ritmo cardíaco Etcétera Funciona bastante bien Las mediciones son bastante precisas Hemos visto el apartado De las llamadas También que funciona bastante bien ¿Cuál es la única pega Entonces que yo le doy A este smartwatch? La única pega Es el apartado De las notificaciones Si tienes un móvil Que tiene WhatsApp Business Que no vas a poder recibir Las notificaciones De WhatsApp Business En tu smartwatch Esta es la única pega Que tiene, ¿de acuerdo? Si le dais mucha prioridad A esto que sepáis Que con WhatsApp Business Y con la aplicación WearFit Pro No vais a poder recibir Notificaciones de WhatsApp Business Con WhatsApp normal Si, no vais a tener problema Pero esta es la única pega Que le doy Si le dais mucha prioridad Pues no os recomiendo Este reloj Pero si tenéis WhatsApp normal Y os gusta El diseño Y todas las funciones Que trae Que ya os digo Que son bastante, bastante buenas Y bastante Precisas Y importantes Si que lo recomiendo Porque aparte Considero que es un smartwatch Con un diseño Bastante peculiar Y muy bonito Por lo tanto Es un smartwatch Que tiene una puntuación Bastante alta A pesar De no recibir notificaciones De WhatsApp Business Entonces Por supuesto Que si lo recomiendo Abajo Voy a dejar seguramente Un link Por si queréis Adquirir este producto Y nada chicos Espero sinceramente Que os haya gustado el vídeo Cualquier duda que tengáis Por favor Hacedmela saber En los comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y nos vemos en el próximo